Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org Descanso. Reposo. Quietud. No hay carga que Jesús no pueda ser ligera en este día. Qué deleite. Por fin es sábado. Despierto de mañana. Nueva batalla comenzó. Contigo quiero estar, oh Dios. Y así ser más que vencedor. Tomado de tu mano. Yo voy seguro en tu amor. Y quiero hoy mostrarlo. Por eso te pido mi Dios. Dios cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Utilízame, ven, oh Santo Espíritu. Muéstrate en mí. Utilízame, instrumento de amor. En tus manos, Señor, quiero ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cada momento de mi día. Te lo entrego a ti. Dame fuerza en la coñía. Te necesito aquí. Ven y tómame. Ven y enséñame, Señor. Es mi condición. Te lo entrego, Dios. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, adelante. Cambia, ven, oh Santo Espíritu. Muéstrate en mí. ны, Saint droite. Quiero ser, que alguien transforma, volver a renueva mi ser Utilízame Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Fin es Sábado Estamos muy contentos de poder recibirles en esta nueva edición de Por Fin es Sábado ¿Cómo estás, Perro? Muy bien, cansado, pero ya terminamos la semana La verdad es que es algo importante para nosotros Después de una semana de harto trabajo, hartas cosas a nivel familiar también Claro, uno llega el día sábado y realmente agradece esas horitas Esa cita que el Señor creó para estar con su creación No, realmente es necesario para nosotros Sí, estamos muy contentos de poder estar aquí nuevamente En una nueva edición de Por Fin es Sábado Le damos la bienvenida a ustedes, aquellos que se están conectando A través de nuestras plataformas A través de nuestro canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile A través de Facebook también, Nuevo Tiempo Chile Y por supuesto, aquellos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo Les damos la bienvenida a este sábado Tenemos un programazo hoy día Estábamos ahí discutiendo un poco de la temática que tenemos Porque es complicada De los puntos de vista que tenemos Creemos que no hay como una respuesta correcta Y es que al mismo tiempo también nos da la oportunidad de poder dialogar Ver puntos de vista distintos Que nos ofrece de repente La gama de cosas que aparecen en el entorno actualmente Así que va a estar bueno Estos temas me gustan a mí Me gustan cuando podemos debatir y dialogar Así que les invitamos a que ustedes puedan participar también allí Dejarnos sus comentarios, sus opiniones También tenemos un número de WhatsApp Más 569-9486-6872 Repito Más 569-9486-6872 Allí pueden escribirnos también Yo estoy segura que van a tener una opinión Porque tenemos ahí distintos puntos de vista Así que queremos que puedan interactuar con nosotros Así que les invitamos a que puedan allí Dejar sus saludos, sus mensajes Y también si tienen alguna opinión Como todas las vísperas de sábado Me cuesta, en las vísperas de sábado Nos acompaña alguien muy especial ¿Quién es hoy día? La verdad tenemos el honor y privilegio De tener a un pastor Que está teniendo grande influencia en la juventud Estamos con los jóvenes Sí, vamos en la misma línea En estos últimos viernes Viernes y sábado Así que no, fantástico Y el invitado de hoy, estrella naturalmente Él se llama Jerry Rosado Él está actualmente conectándose con nosotros Desde Santiago Así que le queremos dar esa calurosa bienvenida Pastor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente Feliz sábado ¿Cómo está, pastor? ¿Nos escucha? Muy bien, feliz sábado muchachos Un gusto en saludarles Un gusto también Y un placer Un placer para mí Estar en este programa Compartiendo con todas las personas Que nos ven A través de las plataformas Los que nos escuchan también Compartir un poquito La experiencia De lo que significa El descanso El tema que vamos a tener Precisamente hoy Va a ser bien bonito Va a ser bien lindo El saber de que Así como Dios actúa en nosotros También lo puede hacer en los demás Y viceversa, ¿no? Contar los testimonios Y las experiencias A través de la Biblia Nos van a fortalecer Así que un privilegio Un gusto saludarlo Estamos muy contentos, pastor De que esté Acompañándonos en este programa Y cuéntenos ¿Desde dónde nos está Se está conectando con nosotros? Y al mismo tiempo Cuéntenos un poquitito ¿Qué funciones está realizando En este tiempo Ahí en Santiago? Bien Ahora mismo Estamos aquí conectados Desde Santiago Estamos trabajando En la Asociación Metropolitana de Chile Y estamos cumpliendo La responsabilidad De liderar El Ministerio Joven Aquí en Santiago En la Asociación Estamos liderando El Ministerio Joven Conquistadores Ministerio de Aventureros Y Música también Así que Y además de eso Padre, esposo Hijo también Y otras cosas más Tiene muchos ministerios En los cuales tiene que trabajar Pastor Hoy día Lo queremos felicitar Porque usted se puso La camiseta a Nuevo Tiempo Se puede poner Un poquito Mostrar ahí Allí tiene su polerón Para quienes nos están Viendo por streaming Naturalmente lo van a poder ver Perdón Para aquellos que están Viendo por radio Les vamos a contar Que hace poquito Estuvimos como Nuevo Tiempo Presentes en los congresos De jóvenes que se realizaron A lo largo de nuestro país Correcto Y por supuesto Nuevo Tiempo Les hizo un pequeño regalo Allí a los A los departamentales De jóvenes Y el pastor hoy día Se puso su camiseta Nuevo Tiempo Allí está Comprometido con nosotros Así que muchas gracias Pastor Muchas gracias Bien Hoy día No les hemos contado Pero vamos a tener La temática Se llama Voy a O sea Perdón De nuevo ¿Cómo vivir plenamente? Ese es el tema de hoy ¿Cómo vivir plenamente? Es una pregunta Yo creo que Casi existencial Casi existencial Exacto Y nos basamos En el verso bíblico De Salmos 16-11 Me darás a conocer La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu diestra Deleites para siempre ¿Cómo vivir plenamente? ¿Será que podemos Alcanzar La felicidad completa? Esas son Una de las dudas De las que Vamos a estar hablando hoy Pero antes Vamos a Conocer a nuestro pastor Queremos Indagar un poco más En su vida Pastor En las cosas sencillas Ahí Lo vamos a sorprender No le dijimos Que le íbamos a hacer Este cuestionario Y es intencionalmente Entretenido Cuando la gente No conoce Estas preguntas Pastor Mire Esta parte De hecho usted va a escuchar Un sonido de tic tac Porque La idea es que sea Pregunta-respuesta Pregunta-respuesta Y esto va a ser Para poder conocernos mejor Para quien está Escuchándonos Ahí en su casita En el auto De vuelta a su hogar Pueda tener Algún conocimiento de usted Entonces partimos Nombre completo Jerry Rosado Verdugo Excelente ¿Edad? 36 años 36 años Muy joven Excelente Pastor ¿Cómo le dicen? Su apodo Jerry Por lo general Los más cercanos Me dicen Negro Pero Jerry En realidad Ah Hay un problema Con los colores Ahí Entre rosado Y negro Muy bien Continuemos La mejor comida Del mundo Según usted Arroz con coco Pescado frito Patacones fritos Y ensalada de tomate Con lechuga Algo muy chileno No, la verdad Tenemos el agrado De que nuestro pastor Es colombiano Lleva harto tiempo Acá en Chile Sin embargo Sin embargo Su comida Sigue siendo La favorita Colombiana Efectivamente Ahora Pastor ¿Cuál es la peor Comida del mundo Son usted? El cochayuyo Con aceitunas Y habas Sí Eso no se mezcla Eso no se mezcla No es una mezcla tan agradable Pastor Eso Si es que usted fuera Un superhéroe ¿Qué superpoder Le gustaría tener? Oh La superfuerza Superfuerza Interesante Tenemos un Hulk En proceso Siguiente pregunta Pastor ¿Usted es de cosas frías O de calor? ¿Refiere el frío O el calor? Prefiero el calor Mil veces el calor Me imaginaba Y si yo le pongo Ahí como opción Playa o campo ¿Cuál elige? Playa Excelente Disfruto mucho el campo Disfruto mucho el campo Pero playa Siempre Efectivamente Muy bien Cuénteme ¿Alguna serie o película Favorita? Me gustan mucho Las series De la época medieval Hace rato No veo una Hace rato No veo una Pero A ver O una película Puede ser ambos Disfruté mucho Gladiador Viejo Tremenda película Tremenda película Es verdad Es mi tipo de película La edad media Históricas Sí Perfecto Personaje bíblico Preferido El preferido De todos Es José José Con su túnica multicolor Ok Versículo favorito Pastor Es Juan 316 Me gusta mucho Me gusta mucho Job También 45 10 Si no me equivoco Son versículos Que he acompañado siempre Excelente Complete la canción Pastor Voy corriendo Por los valles Voy saltando En los trigales Excelente Muy bien Pastor Algo que usted le diría Al mundo Así como su cuña ¿Cuál sería? Mi cuña es Vivan Representando Perdón El mundo Mundo cristiano Mundo general Mundo general Mundo general Vivan haciendo el bien A los demás Haz como quieres Que hagan contigo Haz con otros Como quieren que hagan contigo Simple y sabio Me gusta Muy sabia Es su respuesta Pastor Vemos ahí Que está acompañado Preséntenos ¿Quién es? Mi Ema Mi niña mayor Mi hija mayor Hola Ema Hola Ema ¿Cómo estás? Como que aparece y desaparece Bien Pastor Vamos a pasar A otras preguntitas Que tenemos Estas son un poco más De desarrollo Y quizás un poco más Profundas ¿Cómo te ves En 10 años más? En 10 años más Me veo Bueno Además de más canoso Más vigente que hoy Muy activo Me veo Liderando aún A los jóvenes Independiente De si estoy en el ministerio Jóven O independiente Si estoy en algún otro Otro lugar Donde el Señor me tenga Pero siempre pensando En llevar a los jóvenes A los pies de Jesús Ese es mi Creo que el ministerio Al cual el Señor Me ha llamado Me veo Con dos niñas En el colegio Me veo ¿Qué más les puedo decir? En cualquier parte De este mundo No sé en qué lugar Pero en cualquier parte De este mundo también Ir donde Dios mande Ir donde Dios mande Sirviendo al Señor Muy bien La segunda pregunta es Si fueras Un poco difícil Si fueras presidente De la república ¿Cuál sería tu primera acción? Mi primera acción Sería invitar A todos A arrodillarnos Para encomendar Ese Primer acto O primer mandato Delante de Dios Muy bien Muy bien Excelente Yo le Lo escogería pastor Como presidente Votaría por usted Impresionante Y esta es la última Y esta sí que es Un poco más profunda Coméntanos Algún milagro Que Dios Haya hecho En tu vida De manera personal Porque sabes Como pastores Uno a veces Aquí les abro mi corazón Uno a veces Tiende mucho A A A pedir En relación A la función Que tienes Y no precisamente A quien tú eres No quiero hacer Una diferencia Entre lo que hacemos Y lo que somos Pero si Tendemos mucho Hablar del ministerio Y no tanto De nuestra familia Correcto Sin embargo Yendo a la respuesta Para mí El mayor milagro Que Que Dios Hace Es tener Es tener a mi familia Bien Y créanme Que esto Para mí Es muy significativo El tener a mi familia Unida El tener a mis hijas Con salud Tener a mi esposa Contenta Para mí Para mí Para mí Eso es un milagro De siempre Así es Nos absorbe tanto Hermano Nos absorbe tanto El afán De la vida De la agenda Tenemos que responderle A muchas personas A pocas Tenemos que sacar La tarea adelante Y nos olvidamos De los que tenemos En casa Nos olvidamos De la esposa Nos olvidamos De los hijos Y eso va doliendo Va doliendo En el corazón Entonces Llega un momento Donde uno dice Señor Yo sé que tú Cuidas de mi familia Pero tú me la distes A mí Y yo tengo que cuidarlos También Entonces Para mí El mayor milagro Es tener a mi familia Bien Tenerlas con salud Tenerlas Felices Excelente Buena respuesta Un milagro diario Entonces De parte de Dios Hacia su vida Su ministerio Bien Y pastor La última pregunta Que quizás ahí eso Le puede ayudar Emma ¿Cómo reciben El sábado Hoy? O sea Cada sábado ¿Tienen algún Alguna canción especial? ¿Alguna comida? Algo que Que hagan Que como familia Sepan Y digan Ay Por fin es sábado Bueno Estamos nosotros Como familia En el proceso De cuna Infante Pequeñitos La gente Que nos está Escuchando Digo Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es cuna? Bueno Estamos en un periodo Donde tenemos Niñas pequeñas Como ustedes Ya vieron a Emma Y tenemos A Chloe También Que Chloe Tiene un año Once meses Y ya está a punto De cumplir Los dos años Chiquitita Entonces El sábado Se ha transformado Para nosotros En canciones Para niños Ah, claro Pero ¿Cómo recibimos el sábado? Lo puedo responder Con una canción Y es precisamente Cuando terminamos De orar Nos tomamos las manos Aquí en la casita Después de haber contado Una historia bíblica Cantamos 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 obviamente Saltar en círculo Esa canción Para poder aplicarla En nuestros recibimientos Del sábado Bien Bueno Entonces Antes de continuar Con nuestro programa Vamos a hacer una pausa musical En donde vamos a escuchar La canción Mucho más En la voz De primera fe Si miras Hacia adelante Tu sombra Queda atrás El sol cubierto De nubes Pronto Brillará Si vuelves A intentarlo Seguro Lo lograrás Más lejos De este horizonte Siempre hay algo más Y lo puedes alcanzar Ir contra el viento Es más desafiante Solo para quienes quieren algo grande No te quedes No te quedes Viendo Que otros Ganen Si con Dios Puedes lograr Mucho más Si con Dios Si con Dios puedes lograr Mucho más Todo lo que es importante No viene envuelto en papel Tú tienes que levantarte Si lo quieres obtener Si Dios está con nosotros Si Dios está Sin que podemos vencer Vencer Con Él no hay nada imposible Solo necesitas fe Ir contra el viento Ir contra el viento Es más desafiante Solo para quienes quieren algo grande No te quedes viendo Que otros Ganen Si con Dios puedes lograr Mucho más Mucho más Oh 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 Si con Dios Puedes lograr Si con Dios Puedes lograr Si con Dios Puedes lograr Mucho más Que lindo tema Muy lindo tema Le enviamos un cariñoso Saludo a los chicos De Primera Fe Los conocemos Así que Con Dios puedes lograr Mucho más Efectivamente Como decía la canción Bien Nosotros queremos hacer Una invitación Importantísima Tenemos una guía de estudio Que se llama La cura del pecado Lo están viendo ahí En la pantalla Quienes están viéndonos Por streaming Y viene a resolver Varias dudas interesantes Que es el pecado Como surgió el mal Como podemos ser Libertados del dolor Todo ese tipo de dudas O más Pueden ser resueltas A través de la Biblia Y por lo mismo Es bueno tener Una guía Que nos vaya orientando Por donde vamos Buscando esas respuestas ¿Cómo podemos obtener Esta guía de estudio? Fácilmente A través del WhatsApp Más 569-94-866-872 Repito Más 569-94-866-872 Totalmente gratuita Llegaría a su casa A través de Las donaciones De nuestros ángeles De esperanza Muchas gracias A aquellos que están Escuchándonos allí Son ángeles de esperanza Gracias a ellos Tenemos la oportunidad De poder imprimir Este material Muy lindo Y que puede llegar Hasta su hogar Completamente gratis Muy bien Vamos a continuar Con el programa de hoy Para aquellos que Se están conectando Hoy día estamos hablando De una temática Muy interesante ¿Cómo vivir plenamente? ¿Podemos alcanzar La felicidad? Para esto Nos estamos basando En el verso bíblico Salmos 16-11 Dice Me darás a conocer La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu diestra Deleites para siempre Y para conversar Acerca de este tema Nos acompaña Nuestro pastor Jerry Rosado Y bueno Ya para Para introducir En el conversatorio Vemos que Bueno Muchos están Desanimados Con la humanidad De alguna manera Desilusionados De la vida Quizás cuando somos niños Siempre Los papás Nos solucionan La vida Nos muestran Un mundo de ilusiones Porque queremos algo Y los papás Ahí están Hay alguna necesidad Y tenemos al papá Que suple esa necesidad Pero parece que Cuando vamos creciendo Nos vamos dando cuenta Que los juguetes No se compran solos Hay que trabajar Para poder alcanzar Esos juguetes También la alimentación Cierto No podemos Ir y comprar Todo el supermercado Porque hay un límite Hay que trabajar Para poder alcanzar Esa alimentación Entonces la vida Se va poniendo complicada Y vemos sufrimiento Vemos conflictos Y la vida Pareciera que Nos desilusiona Nos desilusiona Al crecer Y ¿Será que es Una utopía O existe Una manera De vivir Plenamente? O sea ¿Será que Podemos alcanzar A vivir Plenamente? ¿Será que podemos Alcanzar la felicidad? ¿O es nada más Una utopía O un momento pasajero? Algo en lo que Digamos Podemos estar Media hora Sintiéndonos felices Y a la siguiente Media hora Muy tristes Bien Eso es lo que Vamos a conversar Hoy día Y para introducir Más o menos A este tema Hay un dato Que me parece Muy curioso Y que me gustaría Compartir con ustedes Es que A veces Las personas Buscamos felicidad En las cosas Superficiales No sé He escuchado Mucho en las redes sociales Ay Estás triste Ve Cómprate No sé Anda al centro comercial Te compras ropa Y se pasó La tristeza Bueno Yo siento que A veces funciona un poco Quizás No me maté Con eso Pero siento que A veces funciona un poco Lo mismo Quizás No sé A veces Uno está triste Hay una ruptura amorosa Y te dicen Cómete un helado De chocolate Un chocolate Te sientas ahí A ver una película triste Te echas tu lloradita Y te comes tu chocolatito Y ya Y bueno Así El ser humano Busca momentos De felicidad Que pueden ser momentáneos Tenemos también Cosas más Excesivas Como la droga El alcohol La fiesta El libertinaje Que quizás por momentos Nos otorgan felicidad Y luego Cuando ya todo eso pasa Entonces nos vemos Nos volvemos a ver A ver sumidos O no O nos volvemos a ver Sometidos a la tristeza Al pesar Y bueno Tengo un dato curioso Que menciona la ONU Que dice que cerca De 800 millones de personas No tienen comida suficiente Y cada 4 segundos Una persona muere de hambre En el mundo Ya Ese es el primer dato Y para acabar Con esta falta de comida Y esta miseria Serían necesarios 267 millones de dólares Por año Ya Y hay un contraste Muy trágico Con respecto a esta cifra Que dice que La industria De la pornografía Solamente mueve 400 millones de dólares Por año Es decir Un tanto más Del presupuesto Que se necesita Para acabar con el hambre Para acabar con el hambre Y la muerte De estas personas Por hambre Entonces De esta manera Nosotros podemos ver Como consecuencia Que las personas Prefieren invertir En cosas banales Superficiales Que me van a traer Una felicidad momentánea Que en ayudar Porque si toda esta plata Fuera invertida En Darla a aquellas personas Que necesitan Entonces No moriría Gente de hambre Entonces De alguna manera Esto nos da la introducción A la temática Pastor Aquí usted vino a hablar Usted es el sabio De este conversatorio ¿Será que podemos Alcanzar A vivir plenamente? ¿Será que podemos Alcanzar La felicidad Y que no solamente La podemos encontrar En estas cosas Pasajeras? En realidad La pregunta Que ustedes hacen Ha sido Como bien decían Una de las preguntas Existenciales Que nos realizamos Como seres humanos ¿Cómo encontrar La felicidad? ¿Cómo hallar La felicidad? ¿Cómo sentirnos plenos? E incluso En muchas ocasiones Transformamos O no transformamos Sino que la palabra Felicidad Se transforma En sinónimo De la palabra paz Hay muchos libros De autoayuda Hay muchos Libros Que hablan Acerca de la felicidad Hay Filosofías Que tratan Acerca de eso Que de alguna manera Tratan de colocar En el ser humano Esa plenitud Esos momentos Felices Alegres En donde prácticamente También toda la industria Del entretenimiento Trata de entregarle Al ser humano Esta felicidad Que tanto busca Yo me preguntaba También en relación A la definición De felicidad ¿Qué es la felicidad Finalmente? Es un estado De ánimo Es un sentimiento Es Es una persona Es una decisión Porque de acuerdo A la respuesta Que nosotros Demos a esta pregunta Así también Van a ser Las acciones Que nosotros Vayamos buscando Para poder Encontrar Esta felicidad De embargo Cuando nosotros Vamos a la Biblia Nos preguntamos ¿Qué es felicidad? Y prácticamente La felicidad No es precisamente Un estado De ánimo Un sentimiento Sino que también Es una persona La felicidad Está en pleno La plena comunión Que nosotros Pudiésemos Lograr Con Jesús Correcto Y la respuesta Excelente Pastor Ahora bien De repente Vemos una relación Muy muy relevante Entre felicidad Y plenitud ¿Será que es lo mismo Pastor? ¿Piensa usted Más menos Que realmente Una cosa Es exactamente Lo mismo Que la otra? ¿O quizás Una de repente Puede pensar En En diferencias En diferencias Bueno Antes del programa Yo busqué La definición De vivir plenamente ¿Qué es lo que significaba? Lo googleé Y aparece esto Es la persona Que de algún modo Se las ingenia Para llevar Una existencia Ocupada Aparentemente Equilibrada Llena de variedad Satisfacción Y alegría Entonces Con respecto a eso ¿Será que La plenitud Y la felicidad ¿Es lo mismo? Yo creo que Están relacionados Creo que Están relacionados Pero no precisamente Serán sinónimos Uno de lo que Está relacionado Porque efectivamente Según Según la definición Que él mencionaba La felicidad Es parte De la plenitud Pero No es La plenitud Precisamente La felicidad Nosotros podemos Encontrar plenitud En En varias cosas O en el equilibrio De las cosas Que nosotros buscamos Queremos O nos proyectamos Y podemos Sentirnos satisfechos Sin embargo Sentirnos satisfechos No involucra Precisamente Sentirnos felices Todo el tiempo ¿No? Porque Igual la plenitud De alguna manera Busca Tener un equilibrio En nuestras vidas Y desde ese punto De vista Ahora Podemos decir Bueno La falta de felicidad Es precisamente La tristeza No creo No creo Tampoco Porque Estamos Dando La felicidad Desde el punto De vista Del sentimiento De lo que estamos Viviendo ahora mismo Y no precisamente Del todo Del ser humano Creo que también La felicidad Es una parte De cómo Nosotros somos Y esa plenitud Es el Todo de lo que Nosotros somos Que hace parte También La felicidad Dentro de ella Pastor Con respecto a eso O sea Me cuestionaba mucho Antes de De comenzar El programa Porque Esta es mi postura En realidad Yo siento que Es muy difícil Encontrar La plenitud En la vida Si no Bueno Basándonos en esto Una vida equilibrada Llena de variedad Satisfacción Alegría Si nos basamos en eso Es muy difícil Es muy difícil Y como cristianos Podemos estar pisando Un terreno peligroso Predicando de alguna manera Que de la mano de Dios Y de la mano de Jesús Vamos a poder vivir Una vida plena En realidad Veíamos Desde el punto de vista Desde cómo lo miráramos Era Cómo íbamos a A ir caminando Cierto En la vida cristiana Pero Con respecto a eso El cristiano Vive una vida feliz Siempre Siempre vive una vida alegre Llena de De Color de rosa Como decíamos Como Como bien le hace honor A su apellido Pero ¿Qué cree? ¿Es así o no? ¿Cómo predicamos eso Sin caer en que Las personas crean Que es todo felicidad El caminar cristiano? Wow Bueno Miren Yo creo que tenemos que hacer Una mirada un poco más amplia ¿No? De lo que significa La plenitud o la felicidad De un ser De un cristiano De aquel que Que decide Seguir a Jesús Tenemos que recordar Número uno Que bíblicamente hablando Nosotros Cuando decidimos Por Cristo Estamos entrando En un conflicto Un conflicto Cósmico Un conflicto Entre Jesús Y su enemigo Entre el bien Y el mal Y cuando ya nosotros Colocamos el planteamiento Desde este punto de vista Significa que las cosas No van a ser fáciles Claro Significa entonces Por ende Que vamos a tener dificultades La vida del cristiano De aquel que Decide seguir a Jesús De colocarlo Eh En su corazón No nos asegura Una felicidad momentánea Y espontánea Esto no es No es magia No es No es algo instantáneo No es algo que ocurra Por una decisión Eh Como seres humanos Como cristianos Como Como aquellos Que profesamos la fe En este Dios Creador del universo De las cosas Y que los sustenta Y los cuida Eh Tenemos que Tomar Plena conciencia De que El creer en Dios No nos Hace exento De nuestros problemas El creer en Jesús Seguir su palabra Sus caminos No significa Que vamos a Andar caminando En este mundo Eh Donde las praderas Están amarillas Con rosado Donde los aromas Fluyen Y prácticamente Caminamos en una nube En puntitas Uno al otro Porque tenemos a Dios No Por el contrario Eh Todo ser humano Eh Que cree en Dios Si lo coloca Si lo coloca como Como su sostén Como su amigo Que toma su mano Tiene que saber Que los problemas Van a seguir existiendo Van a seguir estando Sin embargo La diferencia Es que ahora Estos problemas Están dificultades Van a ser afrontadas Desde el punto De vista Bíblico Tomado De la mano De Dios Y Y en muchas ocasiones Caemos en este error Eh Hablando Y yéndonos ahora A las enfermedades Eh De carácter mental Eh Hay una disyuntiva Una Una pugna Ahí que dice Que Que como cristianos Nosotros no podemos Caer en enfermedades Como ansiedad Como depresión Como estrés Porque es falta de fe Eh Perdónenme Mis queridos Eh Amigos Que nos escuchan Eh Que están asistiendo También al programa De diferentes maneras Eh Estas enfermedades Mentales No son falta de fe Estas enfermedades Mentales Son reales Y son producidas Por los diferentes Eh Factores Que nosotros Después vamos a estudiar No somos técnicos En eso No podemos hablar de eso Pero Que sea cristiano No significa Que esté exento De esos problemas Ni que tenga falta de fe Ni que esté alejado de Dios Todo cristiano Puede enfrentar También estos problemas Y estas dificultades La única diferencia Que hace Es que nos afrontamos Eh Y los enfrentamos Tomados de la mano De Dios Con esta herramienta Que es la fe Que nos ayuda A lidiar De mejor manera Estas enfermedades Que a cualquier ser humano Puede dar Eso pasa también Con los problemas De la vida ¿No? Eh Me hace cortar No me quiero extender En la respuesta Pero me hace cortar Eh El momento En donde los discípulos Ahí en Mateo Capítulo 8 Se metieron a la barca Eh Y estaban con Jesús En la barca ¿No? Y comienzan a andar Se hace de noche Comienza una tormenta Impresionante Que los discípulos Que los discípulos Pensaban que se iban a morir Y estaban en la barca Con Jesús Estaban allí Con Jesús Correcto El tema es Si Jesús estaba En la barca Significaba que Esa tormenta No iba a pasar Por supuesto Que pasó Por supuesto Que ocurrió Quizás Los discípulos Eh Pudieron haber Mantenido la calma Sabiendo de que El barco No se iba a hundir Porque Jesús estaba allí El tema es que Se olvidaron Que Jesús estaba Y que de alguna manera Él iba a solucionar El problema Así a veces pasa Con nosotros también Nosotros nos montamos En la barca Y viene la tormenta Vienen las dificultades Vienen los problemas Y nos ahogamos Y sentimos Que nos vamos a morir Y de repente Nos acordamos Que Jesús está en la barca Y acudimos a Jesús Y ahí es cuando Jesús viene Y calma la tormenta Así es Jesús en ningún momento Evita la tormenta Jesús Calma las tempestades Entonces ahí está La diferencia ¿No? En si tenemos O no tenemos problemas Por supuesto que tenemos problemas Por supuesto que tenemos dificultades La diferencia es que Jesús está en la barca Para decirnos en algún momento Tranquilo Tranquilo Aquí estoy yo con ustedes Correcto Me llama la atención Pastor Porque Estamos muy Muy Enfocados En el escenario actual Nosotros estamos viviendo En un mundo de pecado Donde hay Hay injusticias Hay enfermedades Uno lidia Justamente con lo que decía usted Pastor Encontrarnos Con ansiedad Con depresión Y claramente Uno Si es que Pone la balanza Toda la batería De emociones Y sensaciones que uno tiene Las que uno se siente Más contento Y tranquilo Son las que tienen que ver Con felicidad Con armonía Cosas así Yo creo que eso también Es un vestigio importante De cómo fuimos creados Recordemos que Nosotros No fuimos creados Para sufrir este tipo De circunstancias Sino que estamos Lidiando Con las consecuencias Del pecado Por lo tanto Recordar un poco De que estamos hechos Para ser felices Es también una base Súper relevante Para poder enfrentar Este contexto actual En el cual Tenemos que lidiar Con lo que se ha arrastrado De pecado Hasta ahora Y también pensar Con esperanza Cómo va a estar El futuro Es muy relevante Porque Para enfrentar Cómo está El escenario Actualmente Y cómo vivir Ese mientras tanto Hace la diferencia Qué herramienta Yo voy a utilizar Por ejemplo Actualmente Habíamos conversado Previamente Al programa Hay diferentes líneas De pensamiento Para enfrentar Esta situación De que no siempre Uno es feliz Entonces por ejemplo La psicología Positiva Es algo que está Bien de moda Uno lo puede ver De repente En Qué sé yo Youtube Diferentes plataformas Hay una de las personas Que me gusta escuchar Se llama Víctor Coopers Es un español Habla muy rápido Pero habla cosas Bien interesantes Como por ejemplo Cuál es el valor De una persona El valor de una persona Tiene tres ingredientes El conocimiento Las habilidades Y la actitud Pero él hace Como una Una forma Escrita Así como si fuera Una fórmula matemática Dice Valor es igual A Paréntesis Conocimiento Más habilidad Se cierra el paréntesis Y pone Multiplicado Por la actitud ¿Qué quiere decir? Que la actitud Como yo me enfrento A la vida Va a marcar la diferencia En el valor mismo Y como yo voy a enfrentar Diferentes circunstancias Qué interesante eso De repente Pensar que La actitud Con que yo me enfrento A la vida También nos va a dar Un pie importante Para poder saber Si es que vamos a poder Lograr Una plenitud En este contexto O quizás Teniendo la esperanza De la plenitud A posterior Cuando Jesús Venga Y nos pueda resolver Esta dificultad Del pecado Es interesante Tenerlo en consideración Pero la pregunta Es el Mientras tanto ¿Qué tips Podemos tener En ese tipo De aspectos? Como la vida De José Que dijo usted Que era su personaje Favorito Quizás él Él tuvo muchas Vivió muchas adversidades A lo largo de su vida Pero Finalmente yo siento Que siempre Su actitud Fue positiva Frente a las adversidades Entonces resultó bien Todo lo que Todas las vicisitudes Que tuvo Fueron buenas Al fin y al cabo Pastor Oigan Saben que ya tengo Una filosofía De vida Trato de De llevarlo así De compartir un poco Mi experiencia En realidad con ustedes Hablando acerca De la actitud Yo lo veo Desde el punto de vista De una decisión La actitud Que nosotros tomamos Frente a las cosas Es una decisión Que nosotros Debemos tomar Y que tomamos De hecho Nosotros no podemos Controlar Todos los factores externos Que llegan a nosotros Ni tampoco Podemos controlar Cómo esos factores Externos Nos hacen sentir Lo que sí podemos Nosotros controlar Es qué vamos a hacer En relación A esos factores externos Y cómo esto Nos afecta Y desde ese punto De vista Trato de Aplicar A mi vida La decisión De un cambio En relación A cómo las cosas Vienen Y cómo Estas me afectan Los que me conocen Los que son Más cercanos Me dicen Yo no sé Cómo usted Hace Para No enojarse Para mantener La calma Cuando todo Se está cayendo Especialmente Hablando de los Congresos De jóvenes Que tenemos Son caóticos Sí De los eventos Máximos Yo no sé Cómo usted Hace Para mantener La calma Cuando vienen Los problemas Para no Desesperarse Y Sobre todo Me decían Para no Para no enojarse Me lo han dicho En varias ocasiones Y ahí es donde Les digo Muchachos Yo no Yo no puedo evitar Que los problemas Vengan Yo no puedo evitar Que Que las situaciones Sucedan Por supuesto Estas situaciones Hacen que tambaleen Por supuesto Que van a producir Incomodidades Por supuesto Que no me gustaría Que nada De estos negativos Llegase Pero Yo tengo la opción De o enojarme O buscar una solución Rápida Tengo la opción De quedarme triste Como me pone La situación O cambiar rápidamente El chip Para enfocarme Precisamente En la solución Que me ayude A estar mejor O salir de la situación En que estoy Entonces Esta filosofía Me ha ayudado mucho A que me salgan Menos canas De las que ya tengo Hoy ¿Cuánta sabiduría Va a estar? Porque Es una decisión Y ustedes lo decían La actitud Con que yo Enfrente las cosas Va a cambiar La diferencia Y eso también Va a influir En las personas Que están a tu alrededor Porque una persona Que es infeliz Hace infeliz A la gente Que está al lado Es verdad Contagia también Estos sentimientos A la gente Que los rodea Entonces Cuando nosotros Tratamos de hacer Este ejercicio mental Que es prácticamente Lo que me ha ayudado A mí A mantener la calma En momentos difíciles Es precisamente Saber de que Yo controlo Yo tengo la capacidad De cambiar Mis emociones A pesar de lo mal Que pueda tener O que pueda estar Vuelvo a repetir Yo no puedo evitar Que los problemas Vengan a mí Yo no puedo evitar Ponerme mal No puedo evitar Entristecerme No puedo evitar Llorar En algunas ocasiones No puedo evitar Desesperarme Pero Lo que sí puedo evitar Es que este sentimiento Se prolongue Durante el tiempo Correcto Cuando este sentimiento Se prolonga Durante el tiempo Es cuando comienzo Entonces a Ser negativo A ir de mal en peor A caer en el foso Y eso es precisamente Lo que nosotros Necesitamos evitar Y ahí es cuando yo digo Entra la fe Entra la mano del Señor Entra el no sé Cómo hacerlo Padre Pero Échame una manito Ayúdame en esto No sé cómo resolverlo Y vamos pensando Precisamente En la manera En darle vuelta A esta situación Para que estos sentimientos Que llegaron No se queden Correcto Se vayan rápido Y podamos nosotros Salir por donde El Señor nos guía Qué interesante La verdad es que Me hizo recordar Un versículo pastor Que va muy ligado A lo que usted Iba diciendo Se encuentra en Filipenses 4.8 Dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza En esto pensar La verdad es que Esto no quiere decir Que no existen Las otras cosas Que no son buenas Pero sin embargo Nos invita A poner nuestro enfoque Nuestras fichas emocionales Por así decir En las cosas positivas En las cosas Que son provechosas Para nosotros Sí Y bueno Con respecto a esto A mí me Yo llego como A la conclusión De que O sea Respondiendo así A grandes rasgos La pregunta ¿Cómo vivir plenamente? Yo creo que La respuesta Más justa sería Depende 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 de Cómo nosotros Queramos vivir la vida Creo que esa es como Si hubiera una respuesta Correcta A mi gusto Sería esa Siento que tenemos Un alma enferma Estamos Sobre la consecuencia Del pecado Nuestro corazón Nuestro cuerpo Nuestra mente Y el ajetreo diario Todo nos lleva A enfermarnos A estar mal A estar deprimidos A estar recaídos A que las atribulaciones Nos agobien Cierto Pero depende de nosotros Cómo queramos Sobrellevar Cada situación Tomado de la mano Del Señor Sin duda Siento que Él nos sana Él nos sana el corazón Nos sana la mente Y de alguna manera Nos hace Enfrentarnos A las diversidades De la vida Cierto A las adversidades De la vida De una buena manera De una buena manera Y nos hace pensar En un futuro Creo que Eso de alguna manera Nos lleva A sacar la vista De lo que estamos viviendo Y mirar A la promesa A esa promesa Maravillosa Que tenemos Que nos hace Nuestro buen Jesús De que cuando Él regrese Entonces todo Todo lo malo Va a acabar Él va a enjuagar Toda lágrima Que tengamos aquí En nuestro rostro En nuestro corazón Y en eso Tenemos que enfocarnos Quizá en esta vida No podemos garantizarles Que no van a Que no van a sufrir Que no van a Tener dificultades Menos Siento que El caminar cristiano Se hace difícil A veces Pero cuando Estamos tomados De la mano Del Señor Cuando caminamos Al ladito de Jesús Entonces Todo se vuelve Se vuelve Más llevadero Es así Efectivamente La verdad es que Cuando nos enfocamos En las cosas buenas En las cosas que Nos traen Tranquilidad Y por eso Es muy relevante También De repente Entrenar nuestra mente Cuando nosotros Nos vemos Mucho tiempo Enfocados En los problemas Las cosas Que se yo Problemas financieros Problemas con la familia Hay un ejercicio Que yo hago A nivel familiar Y es preguntarme ¿Cuáles son las cosas Que yo puedo manejar? Y cuáles no Y después de eso ¿Qué cosas puedo hacer En este momento? ¿O qué cosas Escapan de mi control En este momento? Así también De repente Uno puede manejar La ansiedad El estrés Y dejar De repente Fluir las cosas A su mismo tiempo Yo creo que Es súper relevante También Enfocarnos En poder Surfear un poco Las olas De este mundo Para poder Ya Enfocarnos En En alcanzar Una plenitud Dentro del contexto En que nos encontramos Pastor Bueno Ya estamos Llegando Al fin De este programa La verdad Que ha sido muy bueno Me gusta mucho Ser real Y transparente Con aquellas personas Que aún no conocen De Jesús Al decirles Que no todo Va a ser Felicidad Pero si El Señor Va a ser Sin duda Una marca Diferente En la vida De cada persona Cuando Dice Cuando permitimos La cura divina Aquí En este texto Que encontré Que me parece Muy interesante Dice Cuando permitimos La cura divina Y la presencia De quien nos ama Una choza Se convertirá En un palacio Y un lecho frío De hospital En un escenario De amor No tendremos todo Pero lo que tengamos Será suficiente Creo que eso De alguna manera Nos da a entender Que la actitud Y la forma En la que nosotros Quieramos abarcar Cada dificultad Va a ser la diferencia Pastor Algunas palabras Para poder cerrar Este capítulo Bueno, sí Recuerdo nuestras salidas Con Con Nuestras hijas Las primeras veces Cuando estaban aprendiendo A caminar Bueno, incluso Nos pasa ahora Cuando comenzaban A caminar solitas Daban sus primeros pasos Y Tres Cuatro Cinco Y de repente Se caían al piso Y era el rasponcito En la rodilla La piedecita en la mano Que son chiquititas Pero que calan Y por supuesto También Esos dolores Nos duelen A nosotros Como padres Sin embargo Cuando Iban de nuestra Mañito Caminando Esos tropezones Igual existían O sea Por el hecho De que las niñas Vayan caminando Tomado de nuestra mano No quería decir Que no se tropezaran Por supuesto Que se tropezaban Solo que como padres Lo que evitábamos Era que Se golpearan En el piso Se rasparan Y les doliera Sus manitos De alguna manera Esto también refleja El caminar con Dios ¿No? El caminar con Dios No nos asegura La felicidad No nos asegura Los tropezones En la vida Lo que se asegura Es que nos volteemos Duro Nos raspemos Y nos duela Yo creo que eso También se aplica Mucho a lo que Estamos hablando Hoy La vida plena No tiene que ver Con la excepción Perdón No tiene que ver Con la falta De tropezones De caídas Tiene que ver Con que A pesar de que Vengan los problemas La dificultad Y las caídas Dios nos toma De la mano Y evita que caigamos A fondo Eso es número uno Y número dos En Mateo capítulo 6 Jesús le hablaba A sus discípulos Principalmente Y a toda la multitud Que estaba escuchando allí Y allí en el versículo 33 Jesús le dice A los discípulos Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Serán añadidas El contexto era No se afanen No se afanen Por el día de mañana No se afanen Por lo que van a comer Por lo que van a vivir Por lo que van a dormir No se afanen Si tienen comida Si tienen vestimenta No se afanen Por lo que pase Vivan el día Ahora Esto interpretémoslo bien Por supuesto Como seres humanos Tenemos que hacer planes Planes para el futuro Correcto Sin embargo Esos planes No nos pueden quitar La paz y la tranquilidad Que Dios nos da ¿Por qué razón? Porque lo único Que tenemos para hacer Es precisamente Lo que hacemos hoy No lo que vamos a hacer En 20 años más En 10 años más Por supuesto Las decisiones que tome hoy Van a afectar Nuestro futuro Pero las decisiones Que tomen hoy Dice Dios Tiene que ser Principalmente Y primeramente Buscar a Dios Buscar su reino Buscar su justicia Que a partir de allí Dios también Se va a encargar De entregarnos la paz Que nosotros necesitamos Así que probemos Probemos lo que Dios Nos dice Y veamos Si con él Precisamente Nos va bien Y nos va a entregar La paz Que necesitamos Independiente De si nuestro mundo Se está cayendo En tu presencia Canción Que no nos aprendimos Pero eso Muchas gracias Por acompañarnos Que el Señor Le bendiga En su ministerio Pastor Allí Que él pueda Multiplicar sus dones Y ahí A aplicarlos Para sus jóvenes Y a usted Que está escuchándonos Que está quizás Sentado en su living Quizás manejando En su auto La verdad es que Estamos agradecidos De haber sido parte De este hito importante Terminar la semana Y comenzar Las horas sagradas Del Señor Es una cita Un lugar en el tiempo Me gusta esa frase Es un lugar en el tiempo Que hay que saber Aprovechar y disfrutar Así que Que sea un lindo sábado Para cada uno de ustedes Mañana no se pierda El curso interactivo De la Biblia A las 16.30 horas Así que le dejamos invitados Para que pueda También allí conectarse Escuchar a través de radio Y por supuesto El siguiente viernes A las 20 horas Los esperamos En un nuevo capítulo De por fines sábado Siga en la sintonía De Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza Que tengan Muy buenas noches Y de mes en mes Y de sábado en sábado Vendrán todos a adorarle Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo